Bueno, yo te estaba comentando que en Chile nos llamó mucho la atención el Froncourt Fitness y era una de las clases que yo personalmente personalmente venía a verla porque me llamaba mucho la atención igual la de la rumba, pero más era Froncourt Fitness porque quería saber quién fue la persona que había creado y llevado el Froncourt al Fitness vi la clase, me pareció bastante buena, interesada incluso me gustaría tomar la clase cuando quieras así que estoy certificado bueno, nos encantó la clase